en este momento mucha atención porque esto tiene que ver también con la cantidad de agua que está cayendo en nuestro país pero vamos a hablar de los volcanes en Guatemala hay que recordar amigo televidente que cuando llueve demasiado se forman los lajares el descenso de los lajares definitivamente está afectando las zonas aledañas a los colosos en nuestro país, por eso hay que tener mucha precaución, cuando hablamos de esto definitivamente la atención se centra en este momento en lo que está ocurriendo en el volcán de fuego pero no únicamente en ese volcán debido a la tragedia, repito, la cantidad de lluvia puede provocar el descenso de lajares en otros volcanes, por lo que es importante el monitoreo de las autoridades pertinentes tenemos más detalles con David de León él es portavoz de la Conred, David un placer saludarlo como siempre, que datos tienen acerca de la situación en nuestro país respecto a los lajares, lo escuchamos Buenas tardes Alan un gusto también saludarte, si tenemos una serie de monitoreos que se realizan en conjunto con el INTIBUME, toda esa información que nos traslada este ente científico, es importante considerar por un lado la actividad que los volcanes están presentando, pero también este desplazamiento todo este material volcánico que también desciende cuando se tiene registro de lluvias al menos, y es que es necesario considerar que la actividad del volcán de fuego fue bastante grande, entonces tenemos abundante material que está depositado aún en las barrancas, y al menos en las últimas 24 horas hemos tenido dos lajares que se han estado registrando que se ha dado seguimiento principalmente en el área de la barranca Las Blajas que es en donde se vio esta actividad bastante fuerte el 3 de junio pero sí tenemos que considerar diferentes escenarios donde puedan presentarse y en este caso generar este descenso del material que genera también que se incremente el caudal de los ríos y que por lo tanto el riesgo de que se desborden los ríos y generen inundaciones es bastante alto en estos sectores también, principalmente a lo largo de la costa sur Capacidad de respuesta de la Conred en este momento si fuera necesario atender una emergencia, David Bueno, si tenemos siempre se trabaja hacia un nivel territorial que es lo que buscamos que primero las comunidades respondan ante una emergencia como tal y ya luego las autoridades a nivel municipal también activan sus procedimientos protocolos entonces trabajamos a nivel territorial respondiendo y atendiendo a las personas que requieran y que necesiten en este momento entonces hay todo un proceso todo un plan ya establecido que cada una de las municipalidades tiene y por lo tanto nosotros también hemos emitido esos avisos meteorológicos que se han trasladado a los alcaldes a los gobernadores para que estén atentos y monitoreando cualquier situación que llegara a ocurrir por las situaciones de lluvia y en el caso de los lugares también debemos de considerar esa condición que pueda presentarse y que por lo tanto las autoridades a nivel municipal y departamental deben de activar estos planes o estos procedimientos David eso es en cuanto al descenso de la JARES y la capacidad de respuesta afortunadamente como usted bien lo ha indicado pues ya existe un plan debidamente estructurado para atender una emergencia en caso sea necesario pero estamos básicamente a la mitad del invierno mucho trabajo definitivamente para la Conred el consolidado en este momento cuántas personas damnificadas y por supuesto si tienen sectores en específico que merecen la atención de la Conred en este momento bueno yo creo que el monitoreo se mantiene siempre a nivel nacional por cualquier situación que se pueda presentar porque por un lado tenemos el registro de lluvias pero por otro lado también la humedad del suelo que ha sido algo que se encuentra bastante alta en sectores al norte del país también en áreas al norte de los departamentos tanto de Guatemala como Jalapa y en el oriente del territorio nacional tenemos hasta este momento 142 emergencias que se han dado cobertura por inundaciones derrumbes deslizamientos que han afectado alrededor de 505 mil personas estos son efectos tanto directos como indirectos ha sido necesario evacuar a 1.033 personas de las cuales 302 se han albergado el reporte de personas fallecidas por temporada de lluvias hasta este momento son 5 personas una persona desaparecida y también una persona herida es lo que se tiene identificado y en cuanto al tema de viviendas con daños hablamos de 667 viviendas con daños leves moderados y severos que se han registrado y que se ha brindado respuesta en el caso específico a las personas a las familias afectadas menciona comunicación y coordinación con alcaldes con gobernadores debido a las lluvias por ejemplo que azotaron anoche el país ya hay alguna comunicación directa para que se active algún tipo de alarma en regiones en específico David bueno venimos emitiendo y compartiendo los avisos meteorológicos desde la semana anterior también que se han dado a conocer sobre esta condición de lluvias que si bien es cierto teníamos a partir del día lunes al miércoles una disminución en el registro de lluvia ayer ya regresamos a condiciones propias de la temporada para este fin de semana se espera que continúe también o que sea un fin de semana lluvioso y esto principalmente en horas de la tarde y noche por lo tanto las autoridades municipales nuevamente se les ha pedido estar atentos monitoreando diferentes puntos activando los planes de respuesta a nivel municipal y a nivel departamental y la coordinación que es importante con las otras entidades para al momento de ser necesario también brindar y activar esos procedimientos se atenderá a las personas El objetivo primordial de la Conredo uno de los objetivos principales es minimizar el riesgo de que exista una tragedia en nuestro país aprovechamos el espacio en este momento David para ofrecer recomendaciones básicas a nivel nacional tomando en cuenta que estamos repito a mitad del invierno Bueno sí tomamos en cuenta que nuestro propósito es proteger la vida de las personas reducir los efectos de los fenómenos naturales o minimizar esos efectos y creo que es importante aprovechando el espacio todo noticias que siempre se nos ha brindado gracias por esta oportunidad es importante que la población considere las condiciones de lluvia también que tome en cuenta si habitan puntos en donde se considere de riesgo puntos cercanos a los ríos áreas en donde puede ocurrir un desdicamiento un derrumbe lo principal que atiende el llamado de las autoridades que vacúe de su vivienda hacia las áreas establecidas también tener a la mano los teléfonos de los cuerpos de socorro por cualquier eventualidad si conocemos de una condición de riesgo avisar a la autoridad más cercana al líder de la comunidad y también al teléfono 119 de conred por cualquier situación es importante dar el aviso a las autoridades y también evacuar para evitar estar en peligro al momento que así las autoridades de comunicarse con la conred reiteramos una vez más David el teléfono 119 está habilitado las 24 horas del día y también los reportes aprovechando los espacios que a través de redes sociales las personas también utilizan y hemos recibido también por ahí pero el teléfono es el 119 que funciona las 24 horas excelente David de León portavoz de la conred con nosotros acá en TN todo noticias amigo televidente recuerde 119 entonces es el número de la conred además de otros números de emergencia que todos debemos tener a la mano siempre amigo televidente el 122 de los bomberos voluntarios el 123 de los bomberos municipales el 1554 también de los bomberos municipales departamentales y por supuesto el 110 de la policía nacional civil en caso sea necesario repito estamos básicamente a la mitad del invierno mucha precaución las personas que residen en cercanías de algún río mucha precaución las personas que habitan en las cercanías de los volcanes ya escuchó usted acerca del descenso de las Jares que está provocando las torrenciales lluvias que están azotando el suelo guatemalteco mucha precaución si usted es de las personas que va a viajar o viaja constantemente al interior de la república porque la situación es bastante complicada en las carreteras hay que recordar que están bastante dañadas algunos tramos de las carreteras guatemaltecas a eso hay que sumarle las torrenciales lluvias o bien la posibilidad de que ocurra algo como lo que ocurrió en la zona 11 de la capital entre zona 11 capital y zona 8 y que algún árbol termine cediendo porque recuerde y con este dato voy a terminar el tema además de la cantidad de lluvia que está cayendo sobre el suelo guatemalteco en algunas regiones también se ha reportado una importante caída de granizo esto también viene a complicar la situación puede provocar accidentes de tránsito y por último las fuertes ráfagas de viento que son las que finalmente están haciendo que cedan algunos árboles algunas vallas publicitarias ya lo sabe mucha precaución vamos a continuar hablando del tema pero no